¿Qué tal amigos de Perú, amigos de Latinoamérica? Estoy acá con Javi Junior, una locura total. Vamos a ver, Carlitos Lozada, Carlos Lozada, a ver si puedes ingresar para el contacto. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido acá, Javich Internacional. No importa que no te vea, pero queremos... Ahí está, efectivamente, ahí está. La cámara de los chicos. ¿Cómo están, chicos? Carlos, de verdad, me siento muy orgulloso y me siento muy feliz de esta unión de esta hermandad, de que todos se vistan en esa camiseta, en esa carapa real. De verdad, me siento muy orgulloso de unir a todas estas personas. Y de verdad, agradecer a cada uno de ustedes por haber confiado en mí para perseguir este mundo, para llevarlos, confiarlos, porque de verdad es tan difícil. De verdad, estoy aprendiendo de cada uno de ustedes sus inquietudes, sus críticas, sus pensamientos, sus ideologías, y de verdad, muchas gracias por la hermandad y que viva Charapa Rally con el aire. ¡Bien! 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 Y que vengan muchos años más, señores. A ver, hacemos pasar al señor Chávez Peso y Rubén Soto para que vengan a tomarse la foto con el regalo que nos acaban de hacer de una torta muy hermosa. ¡Bien! Sí, estamos festejando el doce aniversario de Charapa Rally. Como tú ves, estamos acá con las parrillas, con las cosas, porque esto estamos haciendo algo humano, algo lindo. Acá están las motos, que hemos salido a dar nuestro giro. Hemos salido a dar un paseo. Acá están las motos. Acá están todos. Mira cómo están las motos. Mira cómo está la cantidad de motos. Hemos llegado casi a 100 participantes que han estado acá. Mira todas las motos que están acá. Hay motos Yamaha, nuevos modelos. Hay todos los modelos. Mira ahí estamos hasta el representante Yamaha. Estamos acá. Todas las motos en las que hemos salido, en las que hemos llegado. Este paseo hay un representante de Charapa Rally, uno de los señores muy importantes de este club. Y aquí está presentando. Y mira, acá estamos en un campo abierto, respetando la sociedad. Carlos, ¿cómo estás? En primer lugar, felicitaciones por este aniversario. Bueno, gracias por tu participación. Gracias por regalarnos tu cámara. Gracias a tu público televidente. De verdad, gracias a tus seguidores, que ellos son los que ponen el granito de arena para poder nosotros seguir, para poder nosotros darnos el incentivo que es lo que uno motero necesita. Y de verdad, ya estamos cumpliendo 12 años, gracias a Dios, pero 12 años con personería jurídica, porque en realidad el club tiene más de 20 años que se ha formado. Entonces, hay una historia, hay una historieta ahí de cómo se ha formado. ¿Cuál es el objetivo de este club, no? El objetivo de este club es que nosotros llevamos ayuda social a todos los pueblos alejados. Y de eso se trata, porque usted sabe que nuestras autoridades en este Perú estamos un poquito atrasados de que nuestros hermanos de otros pueblos no llegan, no tienen un acceso como debe ser, como carretera, acceso. Pero nosotros estamos de llegar como sea, con sin puentes, con lagos, con inundaciones en invierno, en verano, cuando llueve. Como tú mismo ves, las motos están todos, están chinos, están una desgracia, están con barro. ¿Por qué? Porque tenemos rutas que el Estado no nos llega, no los arregla. Entonces, nosotros tratamos de llegar con ayuda social para los niños, para los señores, para los pueblos alejados, que realmente queremos integrarlos, queremos comunicarlos con todos ellos. Perfecto, Carlos. Ahora sí, disculpa, me estaba cortado el micrófono. ¿Cuál ha sido el cronograma del día de hoy para la celebración? Hoy hay una fecha especial, hoy domingo. La fecha de hoy día fue una rodada a partir de las 7 de la mañana que salimos a montar, como tú veis en las motos. Salimos a hacer un recorrido, 7 de la mañana, regresamos 12 de día para acá en un centro recreacional que es muy ambiente, para soplar las velas, ya soplamos las velas. Una pequeña reseña de todos los socios y los clubes que nos acompañan, porque hay varios clubes que hemos invitado para que nos den su palabra, sus opiniones. Y bueno, también a los señores que nos tenemos en el cielo, que nos acompañan bien, porque son como 6, 7 señores que han sido moteros y ya no nos encontramos con nosotros. Entonces, los llevamos dentro del corazón. Ahorita ya están en una reunión de confraternidad, se ha dado la ceremonia, hemos visto felizmente parte de la ceremonia, gracias a Dios. No es tan buena la señal, lamentablemente, pero nos alegra ver reunir a gran cantidad de público en el salón de la Chacra del Chato, ¿verdad? Así es, estamos en la piscina, la Chacra del Chato, como referencia, nos han cedido un espacio para poder celebrar nuestros 12 años de aniversario, este 24, pero como ha quedado un mes o un día laboral, lo estamos haciendo un día domingo como hoy, para poder salir y tener el permiso de toda la familia, ¿no? Son varias personas que son, ahorita no se encuentran, sino lo que tenemos y contamos con personería jurídica a partir de 12 años que estamos ya, entonces, porque de ahí contamos. O sea, en realidad el club tiene muchos años de varios amigos que hemos juntado y venimos de muchos años atrás, pero contamos que ya tenemos, o sea, un legado de haberlo registrado ante los registros públicos, entonces, a ellos le llevamos 12 años ya legalmente. Actualmente, Carlos, ¿quiénes forman parte de la directiva? Tú estás como presidente y luego siguen las siguientes personalidades importantes del club. Claro, claro que sí, el señor José Meri, tenemos toda la directiva, todos, todos están acá. Quiero agradecerte, Carlos, por todo eso, a ver si podemos ver las imágenes, las imágenes por parte tuya, por favor, de todos los chicos, a ver, ojalá no se pueda cortar la comunicación, Carlos. Acá, estamos acá con toda la gente degustando, José Meri, que es el vicepresidente, estamos acá, también los charapas rales, no solamente motean, sino también cocinan, porque tenemos un poquito saco largo. Acá tenemos todo un grupo de humanos, hermanos, moteros, que están acá participando de este evento. De verdad, Javis, eres un gran personaje, gracias por tu participación, estamos brindando, tenemos acá toda la gente, y además, tenemos acá la torta, que de verdad, nos se han regalado, y está hermosísima esta torta. Qué rico, qué rica torta, Charapa Ralea, qué rica torta, Carlos, ¿ah? Sí, ahí está la torta, es más, se acaba de personar una empresa, representante de Yamaha, acá a Pucalpa, que nos acaba de dar un casco para ser sorteado aquí en Pucalpa con todos los socios. Entonces, muchas gracias, Carlos, vamos a cordar por interno para ver si podemos sacar algunas imágenes, lo puedes grabar, por favor, Carlos, porque lamentablemente la señal, escucha el audio, pero las imágenes están un poquito, y dos, seriosas, para poder editarlos y compartirlos, ¿ok? Ahí está, uno de los presidentes que ha pasado por el club, acá está el señor Rommel, uno de los socios del club, uno de los principales, ahí está el hombre araña, Pepito Lozada, ahí están todos los señores, representantes, tú sabes, Antonio, del señor Antonio de Aguaitía, un saludo, por favor, a Javis International, que está en el tiempo de vivo, ahí está el señor, acá tenemos también los señores de Wallwalking, y los señores también del club de Tingo María, que están también representando, son amigos tuyos, sé que los conoces, está hablando el señor Javis, te da un saludo, por favor, para las cámaras de Javis, el internacional, que nos acaba de llamar en vivo, para hacernos un gran regalo, de verdad, gracias, 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 Javi, seguimos adelante, sí, Carlos, qué bueno, qué alegría, qué hermoso, eso es la piscina, de la Chaca del Chato, ahí están amigos, vean ustedes, este es un lindo aniversario, de Confraternidad, de Charapa Rally, queríamos hacer esta, esta transmisión en vivo, ya después, los chicos se van a lanzar, a la piscina, ¿verdad Carlos? ¿no? Claro que sí, pero cada uno con su protocolo, así como ves, el señor que está viniendo, con todo su máscara, todo, estamos retojando, este programa, que estamos acá, de verdad que sí, gracias a ti Javis, gracias a tu prestigioso programa, que estamos de verdad, muy dichosos y gustosos, de escucharte, y ser partícipe, de este 12 aniversario, de verdad Javis, muchas gracias. Excelente Carlos, ha sido un gusto conversar con ustedes, transmitir la ceremonia, y bueno, esperar que se diviertan, éxitos, a seguir trabajando, por el bien del deporte, del rally, del Enduro Cross, y del rally allá, en Calpa Perú, Carlos Sáenz. A ti agradecerte, a ti agradecerte, por esas palabras, y por tu imagen, y a tu público, tremendo, de verdad, gracias, gracias, que es la familia motera, eso es lo que nosotros estamos promoviendo, de que sigamos con las motos, de verdad, porque une familias, une hogares, une condiciones, une palabras, une, qué te digo, muchas cosas, de verdad, de verdad que sí, une caracteres, de verdad, muchas gracias a ti, por estar presente. Excelente, ya tenemos el contacto, Carlos, cortamos la señal, muchísimas gracias, estamos, coordinamos por internos. Avis, el internacional, si no existes, si no asistes, no existes, yeah. A tú, te셔나, ¡Gracias!